Música Al menos 10.000 personas han muerto en la provincia de Leite en el centro del archipiélago de Filipinas a causa del tifón Yolanda, uno de los más fuertes en azotar esta zona, según ha asegurado este domingo el jefe de la policía de Leite, el superintendente Elmer Soria. Tuvimos una reunión la pasada noche por el sábado con el gobernador de Leite y otros funcionarios. El gobernador dijo que en base a sus estimaciones 10.000 personas murieron. Entre el 70 y el 80% de las zonas por las que ha pasado el tifón Yolanda, también conocida como Aiyan, han quedado destruidas debido a las intensas lluvias y a las fuertes tormentas que han provocado cortes en el suministro eléctrico, desplazamientos de tierra, inundaciones y el derrumbamiento de edificios, árboles e infraestructuras. La devastación es tan grande que fue como un tsunami, no sé cómo describirlo, es espeluznante, ha reconocido el jefe de la policía de Leite, una provincia que ha registrado vientos de 275 km por hora y olas hasta 6 metros de altura. El tifón Yolanda ha llegado a alcanzar la categoría 5, la más alta. En esta misma línea se ha pronunciado el ministro del Interior filipino, Manuel Rochas, que ha permanecido en la ciudad de Tacloban, una de las más afectadas por el temporal. Desde un helicóptero puedes ver la dimensión de la devastación, desde la costa y moviéndote a un kilómetro en el interior, no hay ni una estructura que se haya mantenido en pie, certificado Rochas. ¡Gracias!